Y seguimos con los papás autoconvocados, los papás que salen a la ruta, que salen a la calle cuando los chicos están allí saliendo de los boliches. Y Claudia, bueno, el hecho de que estos padres autoconvocados hayan tomado tan... los hayan conocido en todo el mundo, los hayan conocido más que nada en los canales de televisión, ¿no? Que vinieron de otros lugares a hacerles notas, que los han llamado, los han copiado muchas veces también. ¿Qué significa para ustedes saber que forman parte de este gran grupo que ha sido líder, por decirlo de alguna manera, en control de jóvenes en la calle? Sí, sinceramente un orgullo terrible por aquellos padres autoconvocados en su momento conducido y liderado por Raúl Malatín y su esposa Mercedes, que tanto estuvieron ahí. Yo recuerdo haber estado también partícipe de esos controles y que tanto hicieron. es un orgullo, como decí, ¿no? Nosotros, de que esos padres autoconvocados hayan surgido desde acá, desde General de ESA y que tantos años estuvieron trabajando y también, y bueno, que se fue replicando en distintos lugares, incluso creo que en países atimítrofes también. Y bueno, ahora, humildemente, nosotros desde nuestro lugar, con esta modalidad y demás, también sentimos nuestro orgullo y, como decíamos, el viernes nos venimos caminando ya haciendo una reflexión mientras caminamos de regreso al centro de monitoreo, donde es el punto de partida. Nos llena el alma, nos llena el alma porque siempre hay un chico que tiene algo para contar. Siempre tiene algo para preguntar o para acotar o que venga y te dice, yo disfruté, qué lindo, qué bueno. O chicos de otras localidades, decís, qué lindo que acá en ESA ustedes estén acá, está buenísimo. Chicos que nos dicen, ojalá que nosotros también tengamos a los nuestros allá. Y eso te llena el alma. En lo personal, creo muchísimo en los jóvenes. Creo muchísimo, creo que tienen muchísimo para brindar, muchísimo para enseñarnos a nosotros como adultos. Creo que los primeros que cometemos errores somos nosotros, que ellos son consecuencias, o a veces ellos se equivocan, pero como consecuencia de los primeros errores que cometemos nosotros como adultos. Que tenemos que escucharlo más, tienen mucho para decir, tienen mucho para ofrecer, para plantear, así que me parece que no es tarde, no es tarde. Tenemos que estar más presentes nosotros como adultos, reflexionar y acompañar. Sí están expuestos mucho más que en otras épocas. Están mucho más expuestos porque lamentablemente hay mucha gente mala que los rodea, mucha gente mala que los quiere llevar por el mal camino, mucha gente mala que les ofrece cosas que, para iniciarlo en un camino malo de consumos y demás, es ahí donde nosotros como papás debemos estar más presentes, más atentos, escucharlos, observarlos y que ellos sepan que pueden contar con nosotros. Así que bueno, ese es el alma yo creo del grupo de Padre Autoconvocado, cuidarlos y tratar de protegerlos también, más allá que de nuestra casa, por supuesto, seguramente cada uno de los papás tiene esa enseñanza, también que nos vean ahí en la vía pública y decís, bueno, mi papá también se viene para acá. O sea, y si no es mi papá, es el profe y es el preceptor, porque esa noche lo llamaban a Marco, creo que no hay ninguno de los chicos que no lo reconozca a Marco, sea de la localidad que sea, estaba Liliana también, muy agradecido con todos los papás que empezaron el día viernes. Así que bueno, eso, ¿no? Los primeros responsables somos nosotros. Así que yo creo que es un paso muy importante ir a cuidarlos y tratar de ofrecerlos y escuchar a ver qué tienen ellos como propuesta, porque a lo mejor surge de ellos, necesitan algo donde los padres estén presentes. Yo les decía a Marco por ahí, cuando nosotros hagamos nuevamente la lista de padres que van a componer realmente este grupo de ahora en más, por ahí a lo mejor, ¿por qué no los fara autoconvocados? Estar un día en la plaza, hacer algún evento para que los chicos escuchen música, tratar de acercarlos de eso y por ahí que no se nos vayan tanto a otros lugares y tenerlos más contenidos acá en nuestra localidad. Así que bueno, todo lo que surja de los padres que vinieron pensando y lo hablamos en la secretaria y demás, por supuesto, tienen todo el acompañamiento de parte del municipio, en todo lo que se haga falta y se necesite. Así que bueno, creo que es el camino. Claro que sí. Claudia, bueno, seguramente va a haber más fiestas en los boliches de nuestra ciudad. ¿Van a estar ustedes? ¿Continúan? ¿Van a ser todos los viernes? ¿Viernes por medio? ¿Cómo va a ser el trabajo? Se nos viene un verano bastante movido, ya tenemos fechas previstas de eventos especiales, así como las fiestas de las promos en el rancho, también tenemos los egresos, se vienen próximamente las fiestas de egresados y también proyectado para el verano algún evento al aire, un boliche al aire libre y demás. Por supuesto, más allá que estamos trabajando plenamente en que esas habilitaciones se den todo el marco que se tiene que quedar de seguridad, como tiene que ser para habilitarse, para que los chicos tengan un lugar acá en general de esa donde ir o asistir en el verano y que no se nos vayan a otras localidades o tengan que viajar y corran algunos otros riesgos en ruta y demás. Y seguramente los papás vamos a estar, no te digo que todos los viernes, eso lo vamos a ver, lo vamos a coordinar, la idea es también identificar coordinadores para ver, trabajar netamente dentro del grupo de los padres. Exactamente, pero sí en las fechas esas, se vienen próximamente, no este viernes, pero sí el otro viernes creo que es otra fecha más de la promo 2022 que la recibe y demás, seguro que vamos a estar allí y en algún otro evento, así sea, no sea a la salida del rancho, pero sí en algún otro club o salón que se haga algún evento masivo donde concurren los jóvenes, vamos a estar ahí con los padres autoconvocados. Bien. Marcos, te pregunto como papá, ¿qué pasa cuando llegas a casa luego de una noche, una madrugada de trabajo, qué se cruza por la cabeza, qué es lo que pasa? ¿Qué me pasó a mí? Por ejemplo, cuando llegué el sábado, lo disfruto. Yo disfruto estar en estos lugares, disfruto estar con los chicos en esos momentos, porque ellos te ven y te agradecen, entonces yo creo que la gratitud que ellos te dan y lo que te motiva a salir haciéndolo, digamos, a mí, como te digo, me acosté a las 11 de la noche ese viernes, me levanté a las 3 de la mañana y le dije a mi señora, pon el reloj porque no me quiero quedar dormido, porque venimos hoy una semana muy cansadora de todos los días en el trabajo y durmiendo poco, y uno tiene sus cosas también, no es que está solamente esto de los padres autoconvocados, pero realmente a mí me encanta, a mí me encanta estar en los lugares estos con los chicos y pasar más tiempo con ellos y poder escucharlos, porque es verdad, como decía Claudia, es el momento indicado donde el chico abre su corazón con uno. Cuando uno está dispuesto y demuestra que lo ama y que hace eso por cuidarlo, el chico se siente cuidado, se siente amado, se siente contenido y te cuenta tal cosa, me pasó esto, me pasó aquello, lo disfruté, te agradece. Entonces eso creo que cambia todo, eso lo cambia todo y te motiva a que llegue el próximo viernes o el próximo día que salgamos para salir, porque nosotros antes de la pandemia nos habíamos propuesto con otro papá también de estar todos los viernes que podamos. Y es cansador, es cansador, pero ese cansancio se compensa con esto, con esa agradecimiento. Las frutas, las buenas frutas. Exactamente, yo creo que a todo papá que venga y que vaya a cuidar a su hijo no le va a hacer nada el otro día tener que ir a trabajar o cosas por el estilo, porque no es que vas un lunes y tenés que arrancar todas las semanas, vas un viernes que les hago a lo mejor mucho la hora en medio del día o directamente no trabajan, entonces el otro día puedes descansar bien y es un tiempo que a los chicos lo pasan bien, a los chicos les gusta. Y eso es lo fundamental de todo esto, que los chicos se sientan protegidos. Exacto, protegidos, cuidados. Claudia, bueno, un poco como cabeza del grupo, podemos decir así, ¿qué te pasa a vos cuando llegas a casa luego de una noche de trabajo? ¿En qué pensás? ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegas? Mira Eli, yo en mi función, en mi función en la parte de seguridad ciudadana, sumado a esto también lo de los padres autoconvocados, que los acompañan y demás, porque lo verdadero es que lo he hecho y es más allá que estemos nosotros ahí con mi compañera Janina también, es una satisfacción enorme. Es una satisfacción enorme, no existe cansancio, no existe nada, llegamos felices y que todo haya salido bien. Primero, al principio son los nervios, la preocupación de coordinar, no solamente con los papás, sino coordinar la parte del operativo de control, que estén atentos en la ruta, los impactores, el acompañamiento, por suerte, siempre de policía de la provincia que siempre nos está acompañando. Este fin de semana se apostaron dos móviles de policía también con nosotros ahí, más dos móviles de seguridad ciudadana. La previa nos pone medio tensa y demás. Cuando ya pasó, es como que ya nos relajamos y ahí empezamos a disfrutar y a decir, bueno, qué bueno que estuvo. Sinceramente, a mí me encanta, me encanta todo lo que tenga que ver con los jóvenes también. Y todo lo que pueda hacer desde mi área o desde mi lugar para trabajar con los jóvenes, bienvenido sea. Me parece que es el motor, el motor que impulsa toda sociedad, son los jóvenes, ¿no? Entonces, tenemos que orientarnos más a eso, a escucharlos y acompañarlos y a estar presentes más que nunca y más en esta realidad que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Así que, bueno. Bien. Sí, decime, por favor. Yo también que yo siempre digo a los chicos que hoy en día ellos tienen todo para ir en contra de lo bueno, porque tienen todo servido. Y saber que muchas veces a alguien les quiere poner un freno para que no se golpeen la cabeza, los chicos lo ven en eso. Muchas veces he hablado con muchos chicos que lo que más les hubiera encantado de sus padres es que le digan que no en algo. Entonces, al tener todo servido, al tener... A mí siempre me gastan, ¡Eh, Marcos, qué remarita! ¡Eh, Marcos! Digo, pero, digo, no trabajo, vos estás estudiando, papá. Vos no trabajes, va a dar una remera mejor que la mía, una que un... Y charlamos, pero riendo, no, de esas cosas, pero... Sí. Ellos tienen todas las cosas... Por ahí es mucho más fácil... Más fácil. ...que tiempos atrás. Más fácil. Yo siempre lo ríe, gastaba a un alumno, le digo, a mí ni siquiera un kart y una bolilla lo me regalaron cuando tenía 18. Sí, a este pibe le regalaron un auto, le digo 0KM, que está perfecto, porque el pibe se lo remin merece, un pibe re responsable, pero... Que lo disfruten. Que lo disfruten. Que lo disfruten. Claro, y que sepan. Y que sepan cómo disfrutar. Exactamente. Claro, cuidarse. Eso es lo más lindo. Y si en algún momento pasa algo, uno va a su casa y se pone a pensar, ¿por qué ahora pasó esto? ¿Por qué se ha rompido? ¿Por qué esto? Pero no ha pasado. Este viernes por lo menos no pasó y eso motiva, digamos. Claro, a seguir trabajando. Claro, que vale la pena realmente el esfuerzo, vale la pena el dormir poco esa noche y vale la pena. Hacemos otra pausa, ya volvemos con más Políticamente Correctos. No se muevan de ahí.